familia familia que tal como están aquí venimos nuevamente con un nuevo vídeo y en este vídeo pues queremos hacer un saludito muy especial para una persona que está de manteles largos está cumpliendo años el nombre de la cumpleañera es luisa soto verdad saluditos muy especiales para ustedes esperando que diosito la bendiga grande y poderosamente y que cumplan muchísimos años más son nuestros deseos y para seguir felicitándole vamos a empezar acá con blanquita que va a ser su saludo también puede decirle a esta sota que tengo un feliz cumpleaños que se la pase de lo mejor con su familia y que existe la vida de ella y ahí están los saluditos tía blanca y deseándole a luisa soto que dios me la bendiga por ese cumpleaños que uno tanto que se alegra por cumplir un año así es cumplir otro año pues deseándole que diosito la guarde la cuide y que la bendiga a ella y a su familia ahí están los saluditos usted también va a ser su saludito pues deseándole un feliz cumpleaños a luisa soto que dios la bendiga en gran manera que le regale muchísimos años más y son nuestros mejores deseos verdad así que para hacerse lo de lo más lindo y sobre todo con mucha bendición de parte de nuestro dios todopoderoso así que vamos a cantarle también feliz cumpleaños a luisa soto a la cuenta de tres dos uno cumpleaños feliz cumpleaños feliz le deseamos luisa soto cumpleaños feliz ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel hasta el señor chumpipe está contento y feliz para y mandar los saludos también así que con este fue vídeo no le hemos saludado cariñosamente esperando que se la pase lo mejor con toda su familia saluditos y bendiciones nos vemos en un próximo vídeo chau